La Escuela del Sabor La Escuela del Sabor Desde Santa Cruz a Estado de México Los reyes son los herreros Y esta es una exclusiva más Para DJ Marcos Neatricán En New Jersey Eres tan linda, niña mágica, sí Bendito aquel día cuando te conozco Oye, ¿cómo dice? Encontrado el amor que soñé Y saludos para mi esposo José Hernández Elías El famosísimo Güero Palma Desde el norte de Carolina Apoyándose a Domenici Muchas gracias Y saludos Y saludos Puebla Para toda mi gente de San Buenaventura de Artica, Puebla La gente de Santa María, Cuescoma La gente de San Gregorio, Sacapechpan Para la gente de Atlixco, Puebla Como dice Para la amiga estar de la cumbia Eres tan linda, niña mágica, sí Bendito aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Tantas tristezas que en mi vida pasé Como dice A los recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Eres tú Niña mágica, tan romántica, sí Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú Niña mágica, tan romántica, sí Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú Y se cierre puertas de ventanas Que llegó El mejor de todos El mejor de todas las bandas Los pequeños invasores Hoy contigo Manergy Siempre apoyando Si señor Ya nos vamos gracias Un cachito un cachito más La niña mágica Tantas tristezas Que en mi vida pasé Los malos recuerdos Ya todo olvidé En ti encontrar Para la amiga estar de la cumbia Hasta por ahorita la bella Muchas gracias por habernos acompañado Como dice Niña mágica Niña mágica Eres algo especial Niña mágica Ángel del amor Niña mágica La ilusión de mi vida Eres tú Niña mágica Tan romántica Niña mágica 11, 12, 3 Reportándome otra vez Ángel del amor Desde el perote Para los niños del Calvario Niña mágica Para los niños del Calvario De parte del Borrega Ándale Romántica Ahí llegó el amigo Luis Galicia Niña mágica Ángel del amor Niña mágica La ilusión de mi vida Eres tú Oye que bonita rola Los reyes sonideros Los reyes sonideros Como dice Como dice